En Biocultura Sevilla se ha presentado la tercera edición del premio Huertos Escolares Ecológicos que pusieron en marcha en su día la Asociación Vida Sana y también la Fundación Triodos Bank. Vamos a hablar con Monse Scutia, que es la responsable del proyecto por parte de la Asociación Vida Sana. Hola Monse, cuéntanos cuál es el valor pedagógico de una herramienta como el Huerto Escolar. Pues bueno, las posibilidades son infinitas, pero realmente ofreces un espacio a los niños para que aprendan de una manera diferente y a través del Huerto puedes trabajar cualquier contenido, desde las matemáticas, las ciencias, las lenguas y también los valores transversales que nos está exigiendo el currículum escolar. A cooperar, a aprender, a aprender, a convivir, a vivir, porque un huerto es una actividad económica, es una cosa real y estamos produciendo alimentos que es una cosa cotidiana de los niños, todos los niños comen cada día y les está enseñando realmente una cosa que es el día a día y es la vida. ¿Cuál es la misión de estos premios? Bueno, nosotros empezamos a dar estos premios porque veíamos que había un trabajo de muchos profesores en las escuelas a través de huertos escolares y que valía la pena hacer aflorar todo este conocimiento y además compartirlo con otros centros. Y el objetivo principal de los premios, por un lado, es premiar este trabajo y, por otro lado, que otros centros y otras personas puedan conocer el trabajo que se está haciendo. Yo soy Eduardo, muy bueno en el colegio. Estar con este grupo está siendo un privilegio. Venimos a hablaros de una cooperativa donde todos trabajamos de forma emotiva. Yo, sinceramente, no me imaginaba que me iba a gustar tanto cuidar y sembrar habas. Tenemos un problema. No nos crece nada. Con ayuda de un equipo combatiremos las plagas. ¡Rap del huerto! Bueno, y aquí estamos con los artífices del rap del hortelano del huerto de Santa Ana. Estamos con Oscar, Edu, Gonzalo y Pablo. Bueno, el rap ha sido sensacional. Me ha encantado la letra. Yo os quería preguntar una cosa. Aparte del rap, ¿qué os aporta el huerto como una herramienta en vuestro colegio? ¿Qué es lo que más os gusta? Por ejemplo, tú. Fomento los hábitos de vida saludables. Podemos trabajar más en grupo. Aprendemos de los demás también con los trabajos que hemos hecho. Pablo, ¿qué es lo más difícil de cultivar un huerto ecológico? Pues yo solo he cultivado pimientos, pero lo que más a mí me ha parecido difícil han sido los calabacines, porque eran muy grandes y no sabíamos cómo organizarnos. ¿Qué pasaría si mañana os quitan este huerto? ¿Cómo lo valoráis que en un colegio como el vuestro esté esta herramienta? Pues la verdad es que nos ha ayudado mucho a convivir en grupo, porque ahora nos llevamos mucho mejor entre todos dentro de la clase y eso. Pues ya sabéis, montar un huerto ecológico es lo mejor para que ellos se desarrollen y para que fomenten valores como el trabajo en equipo. Así que nada, aquí tenéis un vivo ejemplo. Os dejamos con el rap del hortelano. Ni a los plaguicidas comer estos venenos es un acto suicida. Así nos despedimos, este ha sido un buen año. El huerto nos permite salirnos del rebaño. Rap del huerto, lógica y lógica. De una tierra muerta sale una huerta ecológica. Rap del huerto.